Música Carlos Gardel era el artista más querido en Latinoamérica a mediados de la década de los años 30. Dueño de una voz poderosa, con tinte arrabalero, dejó su huella en más de 900 grabaciones de tango y otros estilos. Su llegada a Colombia se dio en el marco de una gira que lo llevó por países como Puerto Rico, Venezuela, Cuba y México. Serían las últimas palabras en público un día antes de su muerte del ídolo popular, quien cerró el recital en Bogotá cantando cuando sutilmente se despidió y dijo No sé si volveré, porque el hombre propone y Dios dispone, pero es tal el encanto de esta tierra, que me recibió y me despide como si fuera su hijo propio, que no puedo decirle adiós, sino un hasta siempre. Aquel fatídico accidente, el 24 de junio de 1935, cobró la vida de 17 víctimas, que hasta hoy se rumoran las tantas versiones del terrible accidente aéreo. Sin embargo, recordando en nuestras mentes como si de premonición se tratara su temprana despedida a sus 87 años de partida. Y esto fue Cápsulas Históricas de Vestigios del Pasado, conducido por Diego Armando Trejo. Y esto fue Cápsulas Históricas de Vestigios del Pasado, que fue Cápsulas Históricas de Vestigios del Pasado, y esto fue Cápsulas Históricas de Vestigios del Pasado, que fue Cápsulas Históricas de Vestigios del Pasado,